Hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo Y los ciegos te pudieron contemplar Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos hermanos? Nosotros muy bien, gracias a Dios Este es su programa Vida y Salud De la radio, pues su emisora preferida La radio La Voz de María Y nuestra Santísima Madre, la Virgen María Nos pueden ubicar en la frecuencia 88.1 FM Y en todas las redes sociales de la emisora La Voz de María Hoy es día sábado, 9 de diciembre Así es, queridos hermanos Les está saludando la doctora Gioconda Álvarez Y en el programa del día de hoy Que Vida y Salud tiene temas espirituales Para cuidar su salud física Vamos a ponernos en presencia de Dios Nuestro Padre Celestial Para que nos ilumine Ilumine nuestras mentes Y todas las palabras, los pensamientos Y el material que hemos preparado Lleguen a su corazón Y sirva como un granito de arena Para su conversión ¿Me acompañan en esta oración? Gracias Señor, en tus manos están nuestros corazones En tus manos están nuestros sentimientos Y nuestras emociones Te pedimos que todo sea conforme a tu voluntad Tú nos conoces Sabes lo que hay dentro de nosotros Por eso te pedimos Que tomes el control de nuestra vida interior Que te apoderes de nuestros corazones Aleja de nosotros Todo sentimiento inconveniente Que nos haga estar fuera de tu plano Que no nos deja ser felices de verdad No queremos dejarnos ganar por la infelicidad Ni hacerle un altar en nuestros corazones A la ira, al enojo, al odio Nada de eso puede ocupar el centro de nuestras vidas Te alabamos Te dedicamos cada uno de nuestros pensamientos Fortalecenos Padre Cuando las tormentas de la vida se nos presenten Amén Así es queridos hermanos Debemos siempre estar fortalecidos por Dios Nuestro Padre Celestial Él es el que nos guía y el que nos ilumina Tenemos cualquier cantidad de cosas importantísimas Para mencionarles El día 9 de diciembre que es hoy Nosotros estamos llenos, llenos Nuestro corazón reconcijante de amor ¿Por qué? Porque ayer que fue 8 de diciembre Tuvimos la Inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María Así es, de nuestra Madre querida Nuestra queridísima Madre Cada 8 de diciembre La Iglesia celebra la Inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María El dogma de fe Según el cual La Madre de Jesús Fue preservada del pecado Desde el momento de su concepción Es decir Desde el instante en que Ella comenzó su vida humana A mediados del siglo XIX El Papa Pío IX Después de recibir numerosos pedidos De obispos y fieles de todo el mundo Ante más de 200 cardenales Obispos Embajadores Y miles de fieles católicos Declaró con su bula Inesfabilis Deus Que la doctrina Que sostiene que la Beatísima Virgen María Fue preservada inmune De toda mancha de la culpa original En el primer instante De su concepción Por singular gracia Y privilegio de Dios omnipotente En atención a los méritos De Cristo Jesús Salvador del género humano Está revelada por Dios Y debe ser por tanto Firme y constantemente creída Por todos los fieles En Roma Se envió Una gran cantidad De palomas mensajeras En todas las direcciones Llevando la gran noticia Y en los 400 mil Templos católicos Del mundo Se celebraron Grandes fiestas En honor De la inmaculada Concepción De la Virgen María Años después En una de sus apariciones En Lourdes La Virgen María Se presentó Ante la humilde Pastorcita Bernadita Con estas palabras Yo soy La Inmaculada Concepción Actualmente Son miles Las iglesias Dedicadas A esta vocación En todo el mundo Y millones de fieles Le tienen una Particular devoción Porque es nuestra madre La Inmaculada Concepción Es patrona De España Y ahí es conocida Como la Purísima En Nicaragua A través de la imagen De Nuestra Señora Del Viejo Y venerada Como la Virgen De Caucupé En Paraguay Y aquí en Ecuador Muchas iglesias Están dedicadas A nuestra Madre Santísima Miren que honor Tan grande Y nos sentimos Por supuesto Muy contentos De que podamos decir Que nuestros templos Están bajo La protección De la Madre de Jesucristo La Madre de Jesucristo Que es nuestra Principal intercesora La que va a estar Pendiente de nosotros Velando Y por supuesto Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo Que perdone nuestros pecados Y que nos acoja Y nos mire con bondad La Virgen María Es nuestra madre Ella nos escucha Si usted tiene Algo que pedirle Contarle Hágalo En el regazo De ella Nuestras penas Encontrarán consuelo Y al ser La intercesora Privilegiada Por ser la Madre de Jesucristo Le va a pedir A su Hijo Por nosotros Todas las cosas Que una madre Le pide a un hijo Se las da O busca Acomodárselas Si es una madre terrenal El hijo Hará grandes esfuerzos Por complacer a su madre Imagínense ahora Que la Santísima Virgen María Le pide algo a Jesús Jesús La ama a su madre Y va a darle Lo que ella le pida Si nosotros Le estamos pidiéndole Virgencita Que nos ayude El Señor Jesús La va a escuchar Si Dios lo decide Y es el momento Nos lo va a conceder Porque recuerden Que los momentos de Dios Nuestro Padre Son diferentes A los de nosotros Nosotros como vivimos Ahora en un mundo Tan tecnológico Y tan rápido Queremos que las cosas Sean en un minuto En un segundo Prácticamente Más rápido Que un delivery No es así Así no es No es que yo le digo A la Virgencita Virgencita Por favor Intenseale Porque quiero un trabajo O quiero obtener tal premio O quiero ganarme tal cosa O quiero la salud Que es algo importante Y ya Con solo pedirlo No nos va a dar Es decisión de Dios Nuestro Padre El momento oportuno Recuerden que en ocasiones Nos pone pruebas Por supuesto Nos pone pruebas Que nosotros Debemos aceptarlas Debemos aceptar Todas las cosas Que nos da nuestro Padre Celestial En ocasiones Hay situaciones difíciles Muy duras Por ejemplo Cuando son La partida De un ser querido Eso nos afecta muchísimo Lógicamente Pero ese sí Es el orden De las situaciones De la vida Nacemos Y un día Partimos Recuerden que ya Hemos conversado En programas anteriores Que dos grandes verdades Que tenemos Los seres humanos ¿Cuáles son? Nuestro nacimiento Y nuestra partida Y generalmente En un 99% No sabemos Cuando va a ocurrir eso Porque nadie sabe El momento Que va a nacer Y tampoco En un 99% Nadie sabe El momento Que va a morir Certeramente Existen los Enfermos terminales Ustedes me van a decir Que ellos Casi saben Cuando van a partir Casi saben Generalmente Cuando una persona Tiene una enfermedad Catastrófica Terminal Lamentablemente Que Dios Le ha puesto Le ha enviado Le dan los médicos Un margen Y le dicen Probablemente Ya usted No podrá Seguir con las medicinas Ya no hay tratamiento Y en una semana Días No hay meses Entonces tienen un margen Eso significa Un 99% Bueno Son las dos grandes Realidades De los seres humanos Que tenemos Cuando nacemos Y cuando morimos Entonces Hay situaciones Que a veces Nuestros familiares Enfrentan eso Y tenemos que aceptarlo O la crisis económica Enfrentamos Situaciones terribles En los hogares Que no hay trabajo No hay posibilidad De dar alimento Son pruebas Que nos pone Nuestro padre Celestial No podemos En esos momentos Renegar Y solamente decir Somos hijos de Dios Cuando todo nos va bien Cuando todo nos va Excelente Debemos estar Siempre 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 Atentos A todas las cosas Que nuestro padre Nos da Y la misa Escuchar la palabra De Dios Estar en comunión Es importantísimo La comunión Porque recibimos El cuerpo De nuestro padre Celestial Y nos vamos A sentir Renovados Nos vamos A sentir Llenos Así es Queridos hermanos Entonces Recordemos eso Les tengo que comentar Que tenemos Algunos eventos El día 14 de diciembre Estaba viendo Por aquí Acá está El 14 de diciembre Tenemos una misa De unción Increíble Una misa de unción Que se va a llevar A cabo En la capilla Espíritu Santo Así es La capilla Espíritu Santo Para los que no la conocen Es una hermosa capilla Que está Dentro de las instalaciones De la radio La voz de María Es una capilla Pequeña pero lindísima Ahí se va A desarrollar La misa de unción La va a celebrar Fray Daniel Vélez Que es conductor También de aquí De la radio La voz de María A las 15 horas 3 de la tarde Les invitamos La misa de unción Preparemos El pesebre Con fe El pesebre Para poder recibir En nuestro corazón El nacimiento De nuestro Salvador Así que les invitamos Jueves 14 de diciembre 15 horas Desde ya Anótelo por favor En sus actividades Este día Venir aquí A la radio La voz de María Capilla Espíritu Santo Y usted puede participar En la misa de unción Y probablemente Algunos ya están comprando Los regalos De Navidad Así es Bueno No es lo más importante El regalo Bueno Si quieren Un pequeño regalito Por ahí Un pequeño regalito Pero no es lo más importante ¿Qué es lo fundamental En estas fechas? Lo fundamental Es vivir Cada día En nuestro corazón Que nuestro Salvador Vino Hace muchísimo tiempo Para Ayudarnos A nosotros Encontrar el camino Hacia la salvación Exactamente Es el cumpleaños De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Así como nosotros Para el cumpleaños De nuestros seres queridos Amistades Nos preparamos Y nos engalanamos Nos ponemos Nuestro mejor vestuario Vestimos nuestra casa Con globos Y serpentinas Así también Ustedes preparen su hogar Pongan el pesebre Pongan el pesebre Engalan en su casa Lleno de cosas maravillosas Para recordar el nacimiento De nuestro Salvador De Jesús Que el vino Por nosotros Aquí Y nació Con humildad Como debemos ser Todos debemos ser humildes Nació en un pesebre Que estaba alrededor de él Estaba paja Eno Estaban los animalitos Dándole calor No nació él En una cuna Con unas sábanas de lino Ni nada de esas cosas Que probablemente Por ser hijo de Dios Nuestro Padre omnipotente Él podría haber nacido En una cuna de oro Él nació en la cuna De la humildad Del amor Y la bondad Que es lo principal Que debemos tener En nuestros días Pero bueno Podemos dar unos pequeños regalos El primer regalo Debemos darle A Jesús ¿Cuál es ese? Chequear Que nosotros cumplimos Los mandamientos Tomar los mandamientos Y ponernos a revisar A ver Uno, dos, tres El cuarto, el quinto Lo estoy cumpliendo O me estoy olvidando Inmediatamente Recapacitar Reflexionar Y hacerlo Pero si queremos Dar regalos A nuestros seres queridos Les invito A que visiten La isla Corazón de Jesús La isla Corazón de Jesús Es de la radio La voz de María Está ubicada En el centro comercial Alba Amorja Ustedes pueden ingresar Por la puerta tres O la cuatro Está diagonal A un supermercado La isla Corazón de Jesús Atiende De lunes a domingo Y pueden adquirir Muchos objetos Y cosas muy interesantes Tenemos Unas imágenes Lindísimas Tenemos También Mochilas Santos Rosarios Agendas En las cuales Aparte de que Usted puede anotar Las actividades diarias Constan las fechas Religiosas Que son fundamentales Tenerlas en mente Para nosotros Poder asistir A todas Las ceremonias Religiosas Que son Importantísimas Tenemos Manillas Jarros Donde está la imagen De nuestra Santísima Virgen María Les invitamos a asistir A la isla Corazón de Jesús Para que ustedes puedan Comprar allí Cualquiera de estos objetos Que son hermosos regalos Para esta fecha No es necesario Comprar unos regalos Costosos Y muchas veces Estamos quebrándonos La cabeza Pensando Que le compraré A tal persona Que le compraré A mi familiar Un regalo Que cueste esto Vaya a la isla Corazón de Jesús Y dele un regalo Relacionado con Dios Con nuestro Padre También tenemos En la isla Corazón de Jesús Este cuento Que se llama Un regalo de Navidad Es un cuento Infantil Y también Para adultos Que en su corazón Tengan el sentimiento De recordar Cuando sus mamás Y sus abuelitas O sus tías Les contaban Un hermoso cuento Cuento Un regalo de Navidad Está con todos Los que es Los valores morales Y bienaventuranzas Que Dios Nuestro Padre Celestial Nos ha puesto El cuento Un regalo de Navidad Lo están vendiendo En la isla Corazón de Jesús Tiene una adquisición De 5 dólares También puede ir Aquí Puede venir aquí A las instalaciones De la radio La voz de María Estamos ubicados En la ciudadela Bolivariana En la calle Andrés Bello Y avenida Libertador Manzana A Villanueve Y ahí también Puede adquirir El cuento Un regalo de Navidad Y usted se lo puede dar A sus sobrinos A sus hijos A sus nietos A sus ahijados En el caso Que yo tengo ahijados Se los daría A mis ahijados Este hermoso cuento Donde lo principal Es el amor De nuestro Señor Jesús Los valores morales Todo lo que se refiere A la humildad Al cariño Entonces les invito A que nos apoyen A la radio La voz de María Y adquirir este cuento Queridos hermanos Nosotros Debemos estar pensando En esta época Y todo el mundo habla Y todo el mundo le dice La paz La paz Que es lo más importante Vamos a conversar Sobre la paz ¿Les preocupa el futuro? ¿Están luchando Con un asunto personal O espiritual Que les ocasione incertidumbre Ansiedad O tal vez miedo No tienen paz Muchas personas Se esfuerzan Por conseguir una cosa Más que ninguna otra ¿Cuál es la paz? Y buscan la paz Porque no han encontrado Comodidad O libertad En sus vidas Que sea duradera Cuando Dios creó al hombre Este vivía En perfecta paz con Dios Vivía en armonía En amor En un maravilloso mundo era Y tenía mucha paz La paz consigo mismo Y con todo a su alrededor Sin embargo Esta paz se perdió Cuando se rebeló Contra Dios La paz puede restaurarse Pero nosotros No podemos hacerlo solos La buena noticia Es que Dios proporcionó Un camino Para restaurar la paz Jesucristo El único hijo de Dios Fue enviado A nuestro mundo Para pagar El precio De nuestros pecados Lo hizo al morir En una cruz En nuestro lugar Y fue su sacrificio El que hizo posible Que volviéramos A tener paz Paz dentro De nosotros mismos Paz con los demás Y paz con Dios Después de morir En la cruz Jesús volvió a la vida Eso demostró Que Jesús Es Dios Pero también Dejó claro Que Él desea Que todos tengamos Una paz perfecta Porque Cristo Es nuestra paz Él vino Y proclamó Paz a ustedes Que estaban lejos Y paz A los que estaban cerca Efesios 2 14 18 Jesús tiene el poder Para ayudarnos A vencer Todos los pecados Aunque La situación Parezca Insalvable Recuerde Que no hay nada Imposible Para Dios Pero primero Debemos reconocer Nuestros pecados Arrepentirnos Y hacer un compromiso Verdadero Verdadero Con Jesús Solo entonces Podremos tener La paz Que andamos buscando Jesús dijo Yo les he dicho Estas cosas Para que en mí Hayan paz Juan 16 33 Pero que hace la gente Intenta encontrar la paz Muchas veces Su paz interior Por medio de experiencias De fama De logros De dinero De sexo Y todo lo demás De un mundo Irreal ¿Y encuentran la paz? No No la encuentran Porque dentro De su corazón Les falta tener Una relación Personal Directa Directa Con Cristo Permitir que Jesucristo Cambie nuestras vidas Y nos dé la paz interior Que buscamos ¿Cómo lo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos permitir Que Jesucristo Cambie a nosotros Y nos dé la paz interior? La comunión La comunión es fundamental Para que Jesucristo Reine en nuestras vidas Comulgar Eso es fundamental No debemos conformarnos Con ir a la misa Asistir Estar ahí sentaditos Escuchando Y nada más Debemos comulgar El momento que Jesús Entra en nuestros corazones Entra en nuestro cuerpo Vamos a sentir Que somos parte de él La Biblia dice Tenemos paz con Dios Por el medio De nuestro Señor Jesucristo Romanos 5 1 Porque tanto amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo El que cree en él No se pierda Sino Que tenga Vida eterna Miren que hermoso esto Porque tanto Amó Dios Al mundo Tanto nos amó Que nos dio a su Hijo Nos dio a su Hijo Unigénito De esa manera Todo el que cree en Jesús No se pierda No caiga en el pecado Sino que tenga vida eterna Esto es Juan 3 16 Entonces ¿Qué nos impide Tener la vida Que está Planeada Para nosotros Por Dios Por Jesús ¿Qué nos impide? Dios nos creó A su imagen Y semejanza Así es Nos creó A la imagen de él Nos dio una voluntad Propia Y libertad Para elegir Nosotros Podemos Elegir Qué hacer Qué camino Debemos seguir No podemos decir Oh es que Tengo que hacer tal cosa ¿Por qué esto? No Nosotros tenemos Nuestra voluntad Con nuestros propios pies Vamos Caminando hacia el precipicio O hacia la salvación Tenemos que luchar Con nuestra voluntad Nosotros Elegimos en ocasiones Desobedecer a Dios ¿Sí? En ocasiones Lo elegimos Y no es que lo hacemos Involuntariamente ¿No? Porque tenemos que analizar Lo que vamos a hacer Ustedes cuando toman la decisión De tomar un trabajo Lo analizan ¿Verdad? Dicen Oh tengo esta propuesta De trabajo Me pagan tanto Las horas son esto Es de acuerdo a mi profesión O le acuerdo a mi oficio Porque si usted es un señor jardinero No va a ir a trabajar De electricista Si no conoce nada ¿Verdad? Entonces Su voluntad Decidir Si toma ese trabajo No Si usted es un médico No se va a ir a trabajar Tal vez En arquitectura Porque usted no sabe nada de eso Nosotros decidimos Si en cosas materiales Que son parte de nuestra vida Económica Profesional Decidimos Con mayor razón En lo que es las decisiones Que es la vida eterna La salvación Recuerde Que cuando nosotros Vamos a partir De este mundo No llevaremos nada Absolutamente Nada 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 Solo la propuesta Que le pondrá Para los 3D Ahí en su ataúd Nada más De ahí usted partirá solo Entonces Usted tiene que preocuparse De esa vida Que es la vida eterna Que va a pasar después Y no estar envueltos Inmersos En esta burbuja De situaciones En que no recapacitamos Nosotros tomamos Las decisiones Desde que somos jóvenes Y vamos a la universidad Y decimos Que vamos a estudiar Donde vamos a ir O tal cosa Entonces Así también usted tiene La oportunidad Fundamental Que le dio Dios Nuestro Padre Celestial De elegir Por su voluntad ¿Si? En ocasiones Elegimos desobedecer A Dios Y seguir nuestros Propios deseos Es nuestra decisión ¿Esto que se llama? Esto se llama pecado Y nos va a quitar La paz La paz con nuestro Padre Celestial Que es lo principal Imagínense Con Dios Nuestro Padre Celestial Y nos va a separar Y recuerden Cuando en ocasiones Éramos niños O adolescentes O jóvenes Y cometíamos una falta En nuestra casa Y nuestro papá Nuestra mamá Se enojaba Porque de pronto No estudiábamos Y sacábamos Tal vez Algunos Una pequeña Mala nota O si no Algunos otros Se iban al farra Además Y llegaban Un poco tarde Y los papás Se enojaban Con razón ¿Por qué? Porque tiene que ir A estudiar Tiene clases No puede pasar Malas noches Etcétera Entonces Nosotros Al desobedecer a Dios Y seguir nuestros propios deseos Que sean impuros Que sean indebidos Caernos en pecado Eso nos va a quitar la paz La paz con nuestro Padre Celestial La paz con Él Nos vamos a sentir Super mal Nos vamos a sentir Apesalumbrados Porque es el peso De lo que llamamos La conciencia Vivamos con tranquilidad Vivamos con armonía Vivamos con amor Donde Dios Nuestro Padre Celestial Nosotros podamos ir A la iglesia Sentarnos un momento Ahí antes de misa Mirarle a las imágenes Y decirle Padre aquí estamos Soy tu hijo Soy tu hija Guíame Ilumíname Esa es la paz Que necesitamos Hermanos La luz divina Le debemos pedir a Dios Que aclare Nuestros pensamientos Que nos guíe Y que esté Siempre Siempre Dios Guiándonos En el momento Que estamos Justos Al equivocarnos Reflexionar Por eso es bonito Eso que solemos Hacer en ocasiones Que antes de tomar Alguna decisión Antes de hacer algo Nos encomendamos A Dios Y le pedimos Que nos ayude Que nos aclare Nuestros pensamientos Eso es fundamental Decirle Dios mío Yo quiero hacer tal cosa ¿Tú crees que estará bien Lo que voy a hacer? Por favor guíame Ayúdame El manto sagrado De la Santísima Virgen María Nos proteja Recuerden que estamos Muy pero muy cerca Hoy es 9 de diciembre Ayer fue 8 de diciembre De nuestra Madre Santísima La Inmaculada Concepción Y el 20 de diciembre Recuerden que es el 20 de diciembre El 20 de diciembre Es la gran rifa De la Radio La Voz de María Tenemos meses de meses Diciéndoles Que hay la oportunidad De ganarse varios premios Para mí el primer premio ¿Cuál es? Para mí el primer premio Es la oportunidad De haber aportado Y estar aportando La Radio La Voz de María Con un granito de arena ¿Para qué? Para que la emisora Siga en esa tarea De evangelización Ayudándonos a todos Pero ya tenemos Los premios económicos Primer premio Un vehículo Color negro El segundo premio Una motocicleta Si, ustedes pueden adquirir Todavía, por supuesto Pueden comprar todavía Las rifas El valor 20 dólares Se pueden acercar A la isla Corazón de Jesús Que está en el centro comercial Albán Borja Ingresando por la puerta 3 o 4 O pueden venir aquí A las instalaciones De La Voz de María En horarios de oficina Y pueden comprar Ustedes la rifa 20 dólares Y tener la posibilidad De ganarse Un magnífico carro O si no Pueden ganarse Una motocicleta Y también ustedes pueden En la revista Salve Rellina Edición especial Encontrar La novena Y la corona De adviento Imagínense Que hermoso En esta fecha Seguir la novena Eso es lo fundamental Seguir la novena Y rezar cada día Previo al nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Usted podrá vivir Junto a nosotros El nacimiento De nuestro Salvador Comprando La revista Salve Rellina Donde se encontrará Con la novena Y la corona De adviento Puede llamar Al 259-88-60 O al 259-88-70 Recuerden Debemos ser solidarios En esta época Con todas las personas Que lo necesiten Un pan Un poco de alimento Tenemos un poquito De comida Hagamos dos Tres porciones Y le podemos dar A tantas personas Que se encuentran Por las calles Necesitando Que les demos Algo de comer Seamos solidarios También con la radio La Voz de María Que es nuestra casa Las cuentas En las cuales puede aportar ¿Qué cantidad? ¿Un dólar? ¿Diez dólares? ¿Cien dólares? ¿Mil dólares? Lo que usted sea Lo que su presupuesto Se lo permita Si usted puede aportar Un dólar Bienvenido Las cuentas son ProduBanco Cuenta corriente 1049-16-100 O CERDIPagos En el banco de Guayaquil La cuenta de ahorros 1531-1139 O Banco del Barrio También tenemos cuenta En el banco del Pichincha Es la cuenta de ahorros 2204-8295-69 O el producto mi vecino Pero si usted es Súper tecnológico Y no quiere ir al banco Porque en esta época Los bancos Pueden estar repletos Puede ser transferencias O utilizar el sistema Paypal Si le solicitan El RUC de la emisora Es 099-0888-30-2001 Es a nombre de Ramorza Ramor S.A. Y luego le hace una capturita De pantalla La transferencia O al depósito Y lo envía aquí Al correo Radio Radio La Voz de María Arroba Gmail.com Queridos hermanos Recuerden Para esta fecha Un regalo especial Un regalo de Navidad Este hermoso cuento Que está a la venta En las instalaciones De aquí En la radio de la voz de María O lo puede encontrar En la isla Corazón de Jesús La adquisición Es de 5 dólares Un hermoso cuento Para nuestros niños O para usted Por supuesto En nuestro corazón Está ese niño Maravilloso Que van a ser Ahora nuevamente Cuando nuestro Señor Jesucristo Tendrá su natividad Queridos hermanos A continuación Viene la parte De salud El doctor Luis Buenatado Nos va a acompañar Muchísimas gracias Cuídense mucho Hasta pronto ¿Qué tal mis estimados amigos? Doctor Luis Buenatado Les saluda En un programa más En la radio Voz de María Como siempre Atento a todas Sus inquietudes Para poder ayudar A la comunidad Que tanto se necesita Justamente ahora Que ya vamos a estar En una o dos semanas más Navidad Inmediatamente Fin de año Uno siempre tiene que tener Medidas De salud Correctivas De prevención De bioseguridad Debido a que Como ahorita Está cambiando El clima Ya está comenzando A llover Ya está comenzando De calorcito A frío Y de frío A calor Eso El cambio De temperatura Entrar a un aire Condicionado La famosa gripe Está comenzando A ver la La influenza Y eso nos está Incomodando A muchos Nosotros Ya que Esto nos Incomoda En la salud Porque nos puede dar Una fuerte gripe Y a largo plazo Si no lo controlamos Nos puede dañar O nos puede bloquear En estas celebridades Que también Tenemos que estar Con mucho control Y mucha seguridad Ya con la inseguridad Que está en la calle Y enfermos En la casa Es muy difícil Lo único Que usted ya sabe Y se lo recuerdo Lávese las manos Constantemente Utilizado Agua y jabón Use mucho La mascarilla Para evitar Enfermarse Una de las cosas Importantes Tomar Mucho líquido Mucha agua Comer Adecuadamente Todo lo que pueda En Antioxidantes Consumir Mucha vitamina C Especialmente La naranja O el limón Y créalo En forma natural Le va a ayudar Muchísimo A mejorar Su sistema Monológico Cuidarse En las aglomeraciones En el bus O ahorita Que ya van a comprar Las cosas Para su familia En los Centros comerciales O en las bahías Tener mucho cuidado Solamente Prevención Y con eso Vamos a pasar Unas felices fiestas Bueno Un tema muy importante Que la semana pasada Se comentó Y se habló Era sobre La sonrisa Sonreír Que nosotros Podemos dar Con la sonrisa ¿A dónde Podemos llegar Con esta sonrisa? Al comenzar A investigar Un poquito más Buscar artículos Científicos De qué venía De dónde venía O qué se hacía Esto viene De muchos siglos Atrás Estamos hablando De la época Donde estaba Con Jesús Listo Los faraones Viene la época Medieval Y todos En esa época Claro que no había Ortodoncista No había diseño Sonrisa Pero se Se mencionaba Mucho Sobre los cuidados Preventivos De los dientes Usaban unos palitos Que eran De un árbol especial Que era Un bactericida No me acuerdo El nombre De este arbusto Pero era Orundo De África Ciertas comidas Por ejemplo La cúrcuma Clavo Clavo de olor Ayudaba mucho Bajar la inflamación Y en otras partes Del mundo Aquí en Sudamérica Se usaba mucho Lo que era Para el dolor De muelas O el dolor Del diente El famosísimo Clavo de olor Que uno se lo pone En el diente Mascaban En la parte andina Las hojas de coca Pero esto es muy antiguo Inclusive Hay muchos registros En las famosas Tumbas Y que había En la sonrisa Inclusive Se está haciendo Tomografías O radiografías De las momias Y se ha descubierto Que muchas personas En esa época Al fallecer Tenían Dientes Injertados O dientes Puestos O Tenían Los Los terceros Molares Y se veía Mucha enfermedad Periodontal Estamos hablando De dos mil Tres mil Hasta cinco mil Años atrás Ok Imagínense Vamos a trasladarnos El día de hoy Que ya tenemos luz Tenemos carretera Tenemos agua Tenemos medios De comunicación Celular La tecnología Tenemos cepillos De dientes Que son muy Fáciles de conseguir Las pastas dentales Todo esto Ya nos ayuda A mejorar Nuestro estilo de vida Pero lo que no ayuda A mejorar Es la alimentación Porque la alimentación Ha cambiado De algo Que usted comía Del campo Y Tanto los animales Que se los criaba En forma natural Es decir Con alimentos Orgánicos Y la fruta orgánica Ahorita usted sabe Que todo es Con químicos Inclusive Hasta Los mismos animales Que se crían El ganado Se le echan Muchas Hormonas O especialmente El pollo Ya viene Con alteración Genética Entonces Eso nos ha traído Muchas enfermedades Gastrointestinales Y dentales Por ejemplo El consumo Desproporcionado Del azúcar Muchas personas Les gusta el azúcar Comer unos panes Dulces Pero no se lave Adecuadamente Los dientes Y eso Provoca Enfermedad periodontal Carias Daño De la estructura Dental Y pérdida De los dientes Y con eso Uno no se sonríe Y al no sonreír Trae ese Complejo De no querer Comerse Al mundo De poder Con la actitud Ya vienen Las placas Dentales Y vienen Otros factores Que nos van alterando A tal punto Que dejamos Lo más bonito De nosotros Que es nuestra Sonrisa Nuestro Nuestra firma Ante otra persona Normalmente Todas estas cosas Al poder Canalizarlo Nos va a ayudar Muchísimo Con el autoestima Con la valoración Cómo ser responsables Para nosotros Trabajar Con la sociedad La sonrisa La actitud La forma Cómo comunicarnos Con otra persona Normalmente La sonrisa En la sociedad Por ejemplo Si usted va a conseguir Un trabajo Crealo Que cuando usted Usted se sonríe Usted se siente Muy agradable Inmediatamente Trae Confianza Trae Esa actitud De De Positivo Trae Esa Esa Forma De interactuar Con otras personas Por eso Que las personas Que se las pone Como servicio Al cliente Tiene que tener Una buena sonrisa Una buena actitud Para lo que sea Para las adversidades La comunicación Y el entendimiento Con otras personas Un apretón de manos Y dar una sonrisa Da firmeza Y confianza El buenos días Con una sonrisa Da Alegría Para la mañana Y cuando nos reciben Nuestras mamitas Nos dicen Mijito O mi amor ¿Cómo has llegado? ¿Cómo estás en la casa? Un beso Un abrazo Y una sonrisa Trae Seguridad Confianza Y ese placer De estar En el hogar Todo eso Son actitudes Muy bonitas Por eso Que cuando usted Escucha Un niño O un bebé Sonreír Que no tiene Nada de dientes Bueno Le escucha la carcajada Y es contagioso Pero usted ve A un adulto mayor Sonreír Que no tiene dientes Le trae Ternura Pero Si mezclamos Y queremos Traer Esa Alegría Esa ternura Mala seguridad Por eso Los dientes Es tan importante En la presencia En la alimentación En la comunicación Porque los dientes Nos ayudan A que nuestras partes Anatómicas Funcionales Como la lengua El labio Los cachetes El pómulo Todo lo que es La sonrisa O canarifos A nasales Estén Constantemente Adecuadas Para primero Sonar Hablar Comunicarse Expresarse De ahí viene La gesticulación Al sonreír A esa Alegría De decirle a otras personas Aquí estoy Mírenme Y la gesticulación Al sonreír Trae más Como les dije Firmeza Y seguridad Y también Nos ayuda Mucho A la alimentación Eso Todos estos factores A largo plazo Nos ayuda A tener Una mejor actitud En la vida Siempre Siempre Me van a escuchar Que Sonreír Hablar Alegría Prevención Cuidado Cambio Actitud Mejorar Son los primeros pasos Para dar Ese Paso Al vacío Por eso Que nosotros Tenemos esa fe Esa alegría Sabemos Esa convicción De nuestro señor Y nuestra madre Virgen María Con ese amor Esa devoción De que ella siempre Está con nosotros Y qué lindo Qué lindo Que Nosotros Nuestro corazón Reluciente Y alegre Para ella Nadie le gusta Estar con una cara De mal genio Y no sonriente ¿Por qué Me baso en esto? Porque Normalmente En esta época Es duro Para muchas familias Ecuatorianas Guayaquileñas Porque la sociedad Está Muy difícil Tenemos un punto De trabajo La educación La familia Y todos están Preocupados Todos están Preocupados Por dar un detalle Un regalo En la época de Navidad No nos fijemos En los pequeños Detalles materiales Que eran Lo que esto es efímero Lo mejor Que nosotros Podemos dar Es Ese apretón De mano Esa sonrisa Esa alegría Es decir Bienvenido a casa Te extrañaba Dame un abrazo Dame esa Tranquilidad Quería hablar Hace tiempo Contigo Y créanlo Que su corazón Va a estar Con esa Con esa alegría Es muy importante Esa comunicación Es muy importante En esta época de Navidad No se amargue Porque No tiene algo Que regalar Material Después lo puede dar Después Después Alégrese Que toda la familia En ese momento Está Reunida Hay muchos Que a lo mejor Partieron por enfermedades O por un viaje O un problema Que pasó Suscitó Un atraso Pero Usted todavía Sigue con fuerza Con esa Con esa devoción Con esa energía Sigue dando Lucha aquí En la tierra Así que Siempre es muy importante Muy importante La actitud Que quiera enfrentar No es fácil No es difícil Pero tenemos nosotros Un lugar Aquí en la tierra Para poder Sembrar Cosechar Y dar buenos frutos Todo esto Todo esto Podemos Cada día Ser mejor Cultivemos En estas fechas De Navidad De fin de año Que se nos aproxima Y ahora creo que Nos faltan Dos fines de semana Más Y Se nos va a hacer Más difícil Estar en la En la radio Por las fechas Abrace a su papá Llámelo a su papá O a su mamá A su hermana A sus hijos Mírales cuánto los quiero Cuánto los necesito En vida se hace No llorar En la tumba Que yo Porque no lo hice O te extraño Eso se hace en vida Se comienza Se comienza A sembrar Buena Buena semilla ¿Y sabe quién No va a ver Esa buena semilla? Sus hijos Un punto Diferente Hoy Hablé de la actitud De la sonrisa De la comunicación Que es tan importante En nuestros hogares Antes De todo esto Siempre Dígale Papito Dios Aquí estoy Con esta alegría Con estos ánimos Para seguir adelante A nuestra bien Necesita María Siempre que nos cuide Nos vele Créanlo Todo se puede Todo se lo puede Mejorar Nada es difícil Nada es imposible Solamente se necesita Fuerza Actitud Y disciplina Y bueno También Para que no se le dañen Los dientes Tienen que llamar De comunicarse Aquí en la radio Con mucho gusto Les puede ayudar Como siempre Ayudado Pero lo más importante No se olviden No se olviden Que Papito Dios Siempre está presente Siempre dejar Un legado Un precedente Para hacer un futuro Eso deja Un historia Pero todo esto Se lo hace Sembrando bien Recuerden Que somos Muchos Las buenas personas Y nosotros Queremos seguir Luchando Para seguir adelante Me hemos caído Muchas veces Yo me he caído Muchas veces Me he levantado Y esa es la diferencia De poder enfrentar Y volverse a levantar Que quedarse tumbado En el piso Hay enfermedades Que nos tumban Y nos dejan Postrados Pero depende Cómo Queremos llevar Siempre es bueno Siempre es bueno Pedir ayuda No es bueno Llevar todas las cargas Encima Pero Siempre acuérdense Nunca están solos Lo que usted Va a arar En la tierra Y luego sembrar A un futuro Usted lo va a cosechar Y esa cosecha Se puede multiplicar Por mil Por siete Por diez Y por mil ¿Por qué? Porque si usted Sembra en linda tierra Va a tener buena cosecha Muchas personas Sí Se sienten solas En esta época Nuestros mayores Nuestros adultos mayores Nuestros abuelitos Nuestros hermanos Porque quedaron solos Y se fueron a vivir A otras partes Comencemos a sembrar Son momentos duros Que a nadie le gusta Estar solo Pero Ahí es la Ahí es la fortaleza De que cuando uno Se equivocó Y quiere volver A reivindicarse El perdón Es el momento Si Dios Todopoderoso Nos perdona Que nosotros Somos pecadores Quienes somos nosotros Para no perdona A otras personas Recuerde Recuerde siempre Que Usted es más alto Cuando está De rodillas Y cuando Manos que dan Manos que reciben Es muy importante Muy importante Siempre tener Esa actitud Esa sonrisa Esa Esa alegría En el corazón ¿Por qué? Porque Si no tenemos Una respuesta inmediata Porque a veces Uno como ser humano Da para recibir Inmediatamente Nos podemos Nos podemos Esperar Podemos esperar Bastante tiempo Pero esa es La templanza Que nos ayuda A ser Cada día Más Fuertes La alegría Se la expresa Con una sonrisa El corazón Jubiloso Da mucho más Allá que decir Por eso Usted puede llamar Aquí siempre La radio La Voz de María Que va a estar Las puertas abiertas Nuestro programa Vida y salud Se habla De muchas aristas Espirituales Y de salud Y corporal Pero a veces Nos falta Esta comunicación Del cerebro Con nuestro corazón Y nuestro cuerpo Porque nosotros Somos mente Cuerpo Y espíritu Es lo más importante Usted se puede alimentar Constantemente Perfecto Usted puede ir A la iglesia Contentemente Perfecto Pero Y cómo alimentamos La parte que necesitamos Esa parte efectiva Siempre Usted tiene que Ayudar a otras personas Dar a otras personas No en la época No en la época de Navidad No, no No en esa época No Esto es 365 días Al año Eso es la actitud La fuerza La devoción Que a nosotros Nos caracteriza Si nosotros Tuviéramos Mucho templanza Mucho cariño Mucha Visión En poder Ser Progresistas En todas las partes Todas las partes No estuviéramos Ahorita Como estamos Con esta Situación social Les recuerdo La mascarilla Es importante Usarla Pero recuerde Que internamente Tenemos que cuidar Somos seres Nos podemos Decader ¿Por qué le menciono La mascarilla? ¿Por qué le menciono La salud? ¿Por qué le menciono La sonrisa? ¿Y por qué Le menciono La familia? Porque nosotros Siempre estamos Cubiertos Con una mascarilla Que no deja Hablar Ni pensar Ni actuar Porque estamos Con una máscara Eso se llama La tristeza Por no haber Dado a otra persona Y nos Y nos ponemos Una máscara De no dar emociones No dar sentimientos Usted en esta época En navidad Llame a su mamá Llame a su papá Llame a su hermano Dígale ¿Cuánto te extraño? ¿Cuánto te quiero? Una sonrisa Es gratis Es gratis Invitar a comer A su hermano Querido Es gratis Porque lo más lindo Es hacerlo No pensarlo Ni decirlo Así que Hágalo Hágalo Desde ahora Coja su teléfono Termino de escuchar Radio María No pierden nada Intentando Y haga Un ejemplo Cinco personas En nuestras manitas Llame a cinco personas Y lo que usted diga Le respondan O no le respondan Ya tiene el Whatsapp Tiene el Instagram Tiene el Facebook Tiene algunas O en algunos medios De comunicación Usted manda el mensajito Y mándele A las cinco personas Que no se habla Hace tiempo Algún momento Le van a responder Y si le responden Inmediatamente Dice Oye El doctor Luis Bratado Me sacó una sonrisa Porque no esperé Que me respondiera Esta persona Si pasa eso Crea lo que Hemos Comenzado a orar En buena tierra Y vamos a tener Muchos frutos Positivos Les recuerdo Que nosotros Aquí en la radio Siempre estamos Con esa visión De ayudar A la comunidad Porque todos Merecemos Una oportunidad De hablar De conversar De saber Y ese conocimiento Tiene que ser compartido Más Que más Por la salud Tanto física Mental Y espiritual La radio Buena María Siempre va a llegar A sus hogares Con ese positivismo Con esa alegría Con ese amor Con esa devoción Que nos merecemos Porque nosotros Somos buenos Y somos muchos Así es que Comience ahorita A orar Pedir esa salud Esa sabiduría Esa conocimiento Sáquese esa mascarilla De miedo De temor Sonría La vida Sonría La actitud Y comience A derramar Esa cascada De felicidad Es el momento Esa 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 forma De vivir A todos ustedes Les agradezco Pase un feliz Fin de semana Un día Sábado Maravilloso Haga Siembre Coseche Y va a tener Unos frutos Espectaculares Siempre Con ese Positivismo Y con esa Alegría Si usted Puede Contribuir Aquí a la radio Esta emisora Va a ayudar A muchos Va a llegar A muchos Hogares Que necesita Ese tipo De comunicación Yo soy Una persona Que me gusta Salir a la calle Yo aprendí En la calle Muchas cosas Que Se ve tristeza Se ve alegría Se ve terror Y se ve emoción Se ve luz Y se ve oscuridad Depende En el sector Donde usted viva Donde quiere Que quiere Que La luz O la tristeza Y nosotros Somos lámparas Divinas de luz Así que es el momento De alumbrar a las personas Que quieran luz Un fuerte abrazo En Jesús y María Siempre vamos a estar Feliz Contento Y no se olvide Que nosotros Los buenos Somos muchos Y con nuestro papito Dios Siempre a nuestro lado Somos Bastante Y le doy Un datito Mire Yo tengo aquí Un dije No lo puedo acercar mucho Este dije Representa Donde Moró Por última vez La Virgen María Esto Tuve la oportunidad De visitar Donde moraba La Virgen María Y lo traigo Y lo tengo aquí En mi corazón Es decir Ella mora En mi corazón No es el hecho Simbólico Pero lo tengo Así que Es el momento De actuar De seguir adelante Siempre Recuerde Que las oportunidades Se dan En pocas ocasiones Pero aprovechelas Porque a veces Uno dice Tuve suerte O Se dio la oportunidad Perfecto A veces O coincidencias A veces no son coincidencias Son Dios está poniendo En ese preciso momento La persona idónea Que tú necesitas Créalo Créalo Que siempre Cuando le pide a él Siempre se dará Siempre Con esa buena actitud Con esa sonrisa Si usted tiene un corazón Dadigoso Esa sonrisa Siempre Va a estar expresando Esa alegría Que usted Está internamente Ya deje de llorar Ya deje amargarse Ya levántese A reír La carcajada Porque mañana Si se va No se lleva Nada Así que Piensen eso A todos ustedes Les deseo Una felices Fiestas Siempre con ese amor Esa ternura Esa pasión Y no se olvide Que Aquí en la radio Se puede llamar Y vamos a tratar De dar lo mejor Para todos ustedes Esa es Nuestro compromiso Nuestro amor A la comunidad A todos ustedes Se me fue el tiempo volando Un fuerte abrazo En Jesús María Y José Doctor Luis Baratado Despidiéndose Con mucha alegría Esperando otra participación Para poder brindar Estos conocimientos O esta experiencia Para todos ustedes Quédense Pase un buen Fin de semana Hoy te pido Que de mí Tengas piedad